Hoy estamos en Chicago, donde se le rinde culto a la música nacida en New Orleans, pero que finalmente fuera santificada aquí en la llamada Ciudad de los Vientos. Antes de entrar a Green Mill, donde hoy canta la talentosa Erin McDougall, una de las mejores voces del jazz actual, les cuento una curiosidad y dos detalles. En los años 20, la música en New Orleans servía para divertirse, mientras en Chicago formaba parte de la vasta industria del espectáculo dominada por los gángsters. Desde entonces, Chicago es la capital del jazz. Para entrar a Green Mill no es muy complicado, pues se le paga a este individuo al contado y pase de inmediato. Y el último detalle que les cuento fue este instante captado en cámara cuando estos individuos se me acercaron para convencerme de que dejara de grabar. Ahora prefiero dejarles con este maravilloso regalo de ver y escuchar a la talentosa Erin McDougall que pude grabar antes de que... ya sabes. Desde Chicago, Oscar Suárez para Universo Increíble. Lo prim� extraño. Meanyo Heiko The Seagulls Meanyo Meanyo Where flamingo's fly He said he'd sin for me If he don't, I'll die Watch that boat take my baby to that place Where flamingo's fly You, you group the law, they told him You've got to have a nice port to stay You're shipping out to that island On a freighter Even today Now Oh, my baby's gone He, he, he What a sight He took my heart To that place far away Where flamingo's fly 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 Ky 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!